What? Que cojones Voy voy voy, tengo un chance para rolear lo de las esposas Tengo un chance para rolear las esposas Vale, el tipo tiene que llevar un arma encima, ¿vale? Con la que ha usado para matar a otro O herirlo No sé qué habrá pasado con él La descripción es igual La bici azul Vale, es una cosa LoL El taxista hace como va Telefono, encendedor, ricabornato, paquete, marihuana, 7 unidades Me llevan a la mano izquierda un encendedor No hay arma ¿La bici se puede guardar, man? No, no Sí, 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 tiene maletero ¿Tiene maletero la bici? Sí, sí, se puede radicarla Sí, pero no hay nada Ya, 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 ahí está Claro, no está conectado, tío No, mierda, no podemos para que le identifique el herido Es él, tío, estoy seguro, ¿eh? Explicarle el motivo, que hay un aviso de tal, que no sé qué, que no sé cuánto Y que... y que da con todas las descripciones Psst 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 Eh... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a su casa a ver si encontramos el arma homicida o qué? ¿Tú verás? ¿Tú verás? Sería muy arriesgado Sería muy arriesgado, ¿no? Si no encontramos nada Bueno, a ver los antecedentes penales de este hombre Claro, mirad si tiene antecedentes penales por algo parecido y... Sí, sí, lo... Vale, confirma Vale, son... Eh... ¿Cómo que se llama? Ehzar... 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 Dos ceras Es... Si, tiene... Si Tiene varias entradas, y entre ellos están... Posesión ilegal de armas, sí Posesión de sustancias ilícitas Yo diría que es más que suficiente Documento falso Tiene varios de lo mismo Posesión de documento falso, verde de la justicia Posesión ilícita Vamos a... Me come el puto micro Dime Vamos a arriesgarnos y vamos a ir a su casa ¿Vale? Con un poco de suerte Con un poco de suerte Vamos con el arma homicida, eh Con un poco de suerte ¿Sabemos dónde vive? ¿Pero tú crees que lo habrá guardado en su casa? Pues no lo sé, es lo que vamos a arriesgarnos ¿Necesitas llamar ese apoyo aquí? No, no De hecho, vamos a dar aquí más de un 4 Eh... Wilmer 4 Me come 4 Vale Eh... Highland, subele a la patrulla que nos va a llevar a su casa Vale, lo que le he dado al 4 leí a vuestra asignación Vale, lo que le he dado al 4 leí a vuestra asignación Y los demás vamos a su casa No tienes chaleco, Maki Pues a mi servicio Eh... Tienes donde vive todo, ¿no? Donde vive... El encargado de haberle mirado... El encargado de haberle mirado al 4 leí a vuestra asignación Eh... No sé si ha sido alguien que le ha dado a 4, eh No sé si ha sido alguien que le ha dado a 4, eh Vale... Lo bajo... Lo bajo... Es... Lo bajo... Lo bajo... Eloy, ¿estás acá? Ah, vale, nada, nada. Creo que toda la gente se cayó. ¿Dónde están, Moquemás? Estamos aquí, en el callejón de Cantón, en el frente del... Vale. Vale, vámonos, ya lo sabemos. Venga, sube, Highland. Eh, bloque de Sevilla, segunda casa. Segundo bloque, primera casa. Tira para Sevilla, Nico. Vamos. Código 3. Ah, que el cicatón está caliente. Segundo bloque, primera casa. Pues es el segundo bloque. Como no hay ni bloque. Decirle que os lleve y... Decirle que os lleve. Volve. Ah, listo. Ahora se lo tira a Argentino. Bueno, vamos a cerrar esta calle mientras vamos. Del otro lado, del otro lado. Ah, vale, del otro lado. Ah, del otro lado, del otro lado. Vale, del piso de atrás, tío. Ah, la 72. Esto parece Starkey Hat, tío, la verdad, eh. La 72. Aquí. Esto de aquí. Bueno. Vamos. ¿Ponemos conos o no? Ya puso la patrulla en el medio. Decía que él se cuela en coche y le pongo un comentador. El culo. Vale. Dice que la casa estará vacía, así que venga. Rompo la puerta y entramos. Prepararos. Colocad a uno a la derecha. El cadete nunca tiene acción. Vale, los cadetes se quedan afuera. Ahí. Ya te han mandado por el perímetro. Cuidado, chat. Quítate, quítate. Vamos. ¿Qué está viviendo aquí dentro? ¿Hola? A su interior, tú. A su interior, carajo. Cuidado, eh. Aunque dice que está solo lo mismo en alguien. Despejada la cocina, al menos. Falta esta puerta. Tú abre. Bueno, yo te abro. No, el resto de ahí. ¿Vale? ¿Algo? Yo no veo nada. Nada, no hay nada, no hay nada. Vale. ¿Hemos limpiado aquí? Aquí. Está despejado todo. Todo limpio. Pues venga, empezamos a levantar mueble. Vamos. Espérate, sí, empezad a hacerla vosotros, a ver si él quiere cooperar. Venga, intenta convencerla. Highland, ve Highland y Murphy, y afuera al centro a ayudar. A levantar las muebles y todo. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene nada en el armario. No tiene nada en el armario. No. Bueno, vamos a revisar un poco más. Aquí no hay nada, parece. Ya. Ah, listo, llama. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Un disparo, disparo, disparo. Unoma, un auto. Un ocupado. Un ocupado. Un ocupado. Vale, un Super GT. Un ocupado. Vayan para la 2, vayan para la 2. A la 2. Uh, me atrono a 2, eh. Super GT y va hacia Jefferson. El color blanco, dos ocupantes. Nos acaban de disparar. Hacia arriba, por San Andreas Boulevard. Gascón 2, Gascón 2. Gascón 2. Gascón 2. Gascón 2. La voy a llevar a su coche. A ver. Poner un nuevo conmigo. Un cono 4 ahí en la puerta. Por qué. Sí, por casualidad venga SuperGT a pasar por aquí, ya sabéis Hola Es este, tío Este tío ha tenido que tirar el arma en algún lado Pues se la dejo a otro Que... Es super raro, tío Creo el red, el red, el red No red, Highland No red, Highland, tienes red Fire, fire, que aquí un primer momento es ir tocando el teclado Vigilen con los sujetos de la parte sur A ver, los dos novatos, acerquen el coche, acercad los coches, acercad las unidades Corred hacia las unidades y acercad las aquí con nosotros Por fin, hay otra unidad, a ver, para allá Por fin, voy, 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 voy Dejamos las bar... quito aquí la barrera, ¿o no? Sí, ahí ya no hace falta nada Confirma, si nos dicen que es de él, la abrimos Sí, es de él, pero... vamos a robera, vamos a hacer dice Claro Dale, Duncan Coño Y si no el cabrón ha sido... Ya, mira, yo voy a... ¿Qué? Voy a estar pendiente por aquí porque uno no sabe que es que pueden salir los negros No te vayas tan lejos, pero no te vayas tan lejos Dale, dale El tipo lo ha tenido que tirar, se le ha tenido que oler o algo, tío ¿Qué tiene que ser este, tío? Cabrón Me pongo en techo, me pongo en techo Montera vacía Montera no puede abrir porque no está el dueño Y yo que se acerque Plune, ve, acércate al coche Montera vacía, ¿no? Montera vacía Pues nada, Johan Duncan ha sido el encargado de este operativo ¿Yo? No, cabrón Mierda Todo ha sido el carro Completamente limpio Estamos comidos Estoy, ¿qué hacemos? Coño, no jodas, estamos tratando de joderla de mil maneras y el tipo no joda Estoy, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos debajo del puente o qué? Pues Abraham acaba con su vida Vamos, 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 vamos para abajo del puente y le das ahí el canuto O sea, la primera vez que me grabó, tío Solo queda la opción de mentir Le puedo decir que lo grabó una cámara y que lo vamos a meter de todas maneras Y que lo admita y le reducimos la condena Le das un canuto Barre, barre, que le he hecho con una cámara oculta, barre, venga Ah, listo, ¿ahora somos qué? ¿Un programa de broma o qué? Sí, se lo cree Como coño se escriba Sí, sí, use for love Vamos, vámonos ya de aquí Hacemos cámara oculta mientras mataran a dos bebés Sí, 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 sí Anda, huevos Vamos, vaya, persona, a ver qué es lo que es Se lo ha creído todo, tío Es para sacarle una de esas eso, loco. Lo tengo grabado, lo tengo grabado. ¿Qué haces para que no te reporten asuntos internos? ¡Lo has sentido a UMNOS tools! User, ¡joined your channel! jefferson asignación 1 el canal se ha cambiado ¿Maki está aquí? ¿me hice por MP? que hijo de puta me recagué no puede ser tío hostia puta a ver, como coño ha muerto el pavo este he echado un tiro y supongo que ha sido sin querer mirar 103, encima no sale si ha sido tiro o no bueno ahora ha sido de tiros dice que le dejamos una barrera en su casa a Maki le digo que ahora pasare aquí vale fue un 4-15 poco hay que hacer, poco hay que hacer aquí el llamar la FDM con... si, si, tranquilo algún cadete por aquí o que? Kailan, ¿dónde estás metido? no busques más, que ha sido una pelea ha sido una pelea, ¿no? ¿que te pasa hombre? ¿porque pide ref ahí? si la FDM ya le roleo en un momentito a los médicos si, venga, díselo nos vamos de aquí rápido uh, hay un pavo aquí arriba cuidado Maki si cuando veas este pavo, cambie al lado tiene otro a tu derecha ya te rolelo con ver antes nos vamos eh, estoy en ello vale listo hey homie, lo sé toma conduce a tu Highland pues nada eh, ya está vámonos de aquí vale si, pues vuelvo... me voy a quitarle la vallita a este hombre se ahora lo de la puerta le queda roja cerrado con la puerta rota puv, Trinio menudo que se lo ha colado, tío ruogo hay que seguir lleno, no me jodas cholas Yo cuando se lo he dicho, tío, digo, no puedo decorar, está calentos en nosotros Dios Tío, están todos los perímetros, tío ¿Highland? Dime ¿Quién trajo el Cheetah, tú o el otro KDT? El otro Vale, ¿cómo se llama, Maki? Morphie Qué risa, tío, ha sido súper gracioso, ¿no? Voy a colgar la foto en tema de charla, la que hice Qué bueno A ver el pavo este, si está conectado a Joseph Murphy Ah, James Murphy A ver Morphie La persecución no sigue, ¿no? Supongo No, no sigue, no sigue Cuidado, Highland, tío Coño, que vengo yo aquí Que da igual, la preferencia la tienen ellos Tú eres el que te va a incorporar Yo me frené, o sea, me frené Pero tú eres el que te va a incorporar, tienes que mirar antes de salir ¿Pero no tienes el carnet de conducir, eh? ¿Highland? Sí No sabe el comando de Kukono, tío, este hombre ¿Qué es el que están buscando? No entiendo ¿Qué es el que están buscando? No entiendo ¿Qué es el parking despejado? No sé, no está ni ninguna asignación Ah, sí, están enfrecuenciados todos ¿Están qué? Están todos enfrecuenciados Es que el Super GT se ha perdido, creo yo Han perdido a Super CD Carajo Saltó el carro No, las ha atravesado No, estaba traccionado así, cuando pasamos nosotros cambió de forma ¡Ay! Que se busca, que no habláis Nada, se desconectaron los dos, se escaparon y se desconectaron ¿Es lo de Super CD? Era eso, robaron el coche, les paramos en un dos días Sí, cuando fui a bajarme para apuntarle Los dos hicieron drive-by y empezaron a... A disparar ¿Por qué no siguen? Bueno, a dispararnos Dale, no jugas 57, ven conme ¿Y se anda conectado? Sí, sí ¿Cuándo va a ir el rol? A ver, se... No, pero se habrán ido ya a su casa a dormir y... Habrán roleado eso, supongo, porque hace un rato ya Es que joder, no sé Es que... ¿Nos perdió antes? Sí, sí, o sea, los perdimos O sea, nunca los encontramos, encontramos el coche Pero ellos ya no estaban Eh... Ven, déjame, comisario, por favor, que me tengo que ir Voy Espérate Espérate Ocho Ocho Dejame, creo que estoy waybook, no Super GT, ¿Color? Blanco No, a ver, el coche ya se encontró Es que aquí tengo un Super GT, ¿sabes? Sí, sí Ya se encontró el coche Ya llamamos a los tíos Hicimos las pruebas O sea, lo que nos faltan son los tíos Que se escondieron Habrán escapado a pie Y se habrán escondido por ahí Y se habrán desconectado Claro, y tenemos descripción de los sujetos y todo Porque lo alcanzamos a ver Bueno, ven, cómelo con saber Yo no Bueno, yo no sé quién dio las descripciones Porque vamos, yo Yo en ningún momento di ninguna descripción Es que las dio por Wilmer Bueno, pues entonces ya tocaría Por los detectives Buscar la huella de los sujetos Claro Y hacer el busca de captura Eso Claro Un par de días Pa' poner Siempre Cabete No sé si os lo habrán dicho Que Cuando tengáis que poner un B y C Por algo de huellas Esperaos un par de días A rodear a la científica y eso No seáis Capullo de ponernos al momento Tío, no sé qué pasa el ping Que me está subiendo Sí, está laggeado No, pero mi ping Ah, 300 Baja, 300 Sube Estoy viendo que me voy a quedar waybug Estoy viendo que me voy a quedar waybug Ahhhh Puto blech Puto blech ¿Qué cosa? Mira ese, mira ese ¿Lo viste? Sí Lul ¿Se acaba de mandar con tu patrulla? No, no lo veo No, no lo veo ¿No lo ves? No, no, no Tanto te... Si hagan mal las cosas dice Day waybug No, no lo veo No, no lo veo 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 Que ya te mande Que va waybug Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro el megáfono Que está hablando por teléfono Le lo veo, espérate que te hay waybug ¿El delante nuestra? Sí, sí, sí Pero Ven, come el marico Dejame aquí Que ya me tengo que ir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya te mandé al nobu Porque estaba... A ver, más silencio antes de hacerse Ya, eh Dale, bueno, hablamos pues Cuídense Vete, vete Vete, vete Vete A ver Alistoclo Si estás tú conduciendo Highland Con pilotos en carga de esas cosas Que yo sepa, todo el tiempo cuando yo he estado aquí me han metido así sea que ella... Acércate más al coche, no te quedes tan en la carretera Todo el tiempo cuando he patrullado me han puesto así sea que esté manejando, ve tú Y, joder Ya me he acostumbrado Yo me comé, eres Go Sí Me comé, eres Go de nuevo, cabrón Oye Hoy me dejaron un mensaje de visita Te lo voy a leer, mira, mira Que te pusieron algo bonito Sí, tío Me saltaron las lágrimas, ahí se nota que la comunidad me quiere Que encomer Me pusieron Felicidades for the go Era uno de los que sí tenía que entrar a mi parecer, suerte Un tal Reginald, que no sé de quién coño es Yo sí que sí quien roleaba con él, la crimina Pues, pues me puse ese La pelota, la pelota Que se calla, tatareto Estamos para divertirnos Era un Manolo, Reginald Se flecharon ¿Eh? Se flecharon Y es difícil porque hay gente que no Ya va que estoy leyendo un poco de bonajas aquí en el tema de Charlie Estamos por divertirnos, ya Pero no, yo tampoco cuyo de la pereza Es que lo que, marico Esto sin hacer nada Los que hacen el Código Penal Los van aún más Dando condenas ¿Se ha cambiado ya el Código Penal o qué? Sí ¿Cómo quedó la agresión? Posición legal de armas Posición legal de armas Mostrar armas de fuego en público Si no, salvo conducto Conducción contraria Y conducción sin una licencia Entonces vamos a registrarla Entonces... Voy para allá por si eran mosquitas ¿Queréis? Vente Dile que baje del coche Pero... Estando en la punta del... A la punta del... Del patrulla Cerca de la punta del patrulla Highland Y desde aquí le dice que se baje del coche No, 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 no No, 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 no Le tienes que decir que camina hacia atrás, ¿eh? O sea, así Bueno, da igual Venga Él es un gaster, no ve como camina. Ya le voy diciendo yo el motivo. Uy, Steven y sus putos testos tan largos. En el momento de debatir sobre el código penal, ...portera, le buscaba que dejen... ...deléfono, tarjeta de contacto, pasamontañas, señendedor, paquete de cigarrillos. ¿Mi ping es más inestable? A ver, barra reportes, vamos a entender. Me podría quitar el trabajo basura, no puedo. ZH que no puedo. Informa tú, porque todo el tiempo, cuando era así, me decía que informara a John, porque estaba haciendo no sé qué cosa. Cuando yo esté de copiloto y tú conduciendo, yo me encargo de informar, de decirte dónde está el herido y todo eso. No es muy lagado, ¿no? No, un pequeño lagazo que me dio aquí. Ah, bien, bien. Vean las pilas. Están haciendo ya las pruebas. Maki, ¿el ping se rige por la localización? Sí, Pepe. Sí, Pepe. Por la situación geográfica donde estés. Mientras más cerca estés del sitio donde tienes que... ... ... ... Gracias por ver el video.